Para el espacio de la querida Ana María Mayol, leyendo poesía en casa, voy a leerles dos poemas sin título. Mi nombre es Mirta Venecia, de Capital. Vamos con el primero. El pétalo que absorbe el llanto durante la caída, el estrépito del cielo cuando escampa la tormenta, tu voz que viene a mí en el dobladillo de la noche, tu voz que viene sin tu cuerpo y se inca en la carne. Me santiguo, ruego, sangro, muerdo el augurio del barro, salgo al patio de las lilas, olvido la tierra hasta que un ángel canta. El segundo. La premisa es buscar, buscar, dar vuelta a la casa, los muebles, la porcelana china. Las agujas del pino marcan el día que pasa. Hallar es urgente cuando ya no hay. No basta que se abran las hojas del esmeril y se perfume el aire del manzano. No basta con las mariposas que relucen en el polvo. Algo late en lo hondo. Algo del tamaño de un puño quema la yema de los dedos. ¿Quién ha entrado en mi casa? ¿Un gorrión? ¿Quién ha entrado en mi casa? Gracias.